La Felicidad Está abrazándome otra vez La Felicidad Abrió mis ojos para ver La imagen del amor Que tanto yo esperé El ángel que ha llegado No lo perderé Otra vez Estoy amando otra vez Otra vez Despierto desbordado de placer Otra vez Me siento renacer Y mi corazón se llena De poemas Otra vez Otra vez Estoy amando Otra vez Otra vez Dibujo estrellas Al amanecer Otra vez El viento sopla a mi favor Y me lleno de ilusión Cada vez Cada vez que oigo su voz Cada vez Cada vez que oigo Su voz Aleluya O